...persecución, hemos aguantado todos los atropellos de un gobierno que pretende pasar por encima de la constitución y hoy más que nunca que nos encontramos cerca del objetivo donde logramos que toda la comunidad internacional le diera la espalda a un régimen que se maquillaba día tras día y que hoy la comunidad internacional no lo reconoce, hoy más que nunca Venezuela debe unirse en un solo grito acabando con ese miedo que tenemos, acabando con esas personas que precisamente lo que han hecho es torpedear la democracia, lo que han hecho es torpedear la constitución y hoy más que nunca me siento orgulloso de que estemos aquí, más allá de todo lo que hemos aguantado más allá de todo lo que hemos luchado y que hoy de todas las edades, jóvenes, madres de familia, sociedad civil nos hayamos encontrado en un propósito en común, un propósito en común porque hoy más que nunca tenemos que respaldar a nuestra asamblea nacional, único órgano legítimo en Venezuela único órgano legítimo que puede tomar las riendas del país porque representa la democracia, porque representa la división de poderes porque representa lo que queremos los venezolanos por eso el día de hoy nosotros como respaldamos la asamblea nacional también le queremos hacer un llamado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque si esa misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue la que nos llevó adelante en la lucha por la independencia esa misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue la que ha construido un país la que ha llevado adelante y hoy esa Fuerza Armada está usurpada también por altos mandos militares que lo que hacen es romper esa misma cadena de mandos